Bueno, estoy llegando a la agencia de Manuel, que todavía no había conocido su trabajo y hoy me voy a enseñar a ver dónde trabaja, qué hace y a ver qué tal. Este es el derecho del director general. Cariña Diola. Tenemos que hacer una remodelación de decoración, ¿a que sí, cariño? Sí, vamos a hacer un poquito de retoque de decoración en algunas partes, pero bueno, no está del todo mal. Y eso que hay ahí, eso me gusta.